¡CAMEPAS! Eh, vamos a hacer el tutorial, a ver cómo vas Vale, los movimientos ¡Soy una! Eh, no sé qué coño soy, tío, la verdad Ah, vale, vale, pa' pegar, ¿no? Vale, 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 pa' pegar Bueno, eso bueno, el tutorial es sencillito, ¿no? No lo voy a pegar Eh, one punch Yeah Doble Vale, ¿qué hace esto? Esto se le esquive, ¿no? Vale, se le esquive Vale, la yema de huevo, ralentiza Puedo coger Estos palos, vale Por un... Cada vez que cojo Un palo de estos y golpeo Ok, a ver, cojo, no, fuera A ver, voy a coger esto y ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Ahora lo pillo Vale, vale, vale Perfecto Vamos a meter esta porque puedo Eh... Hey, room Hey, room, ¿qué? ¿Que ya he terminado el tutorial o cómo va esto? ¿Ya? Vale, pues quitamos el tutorial Está en español Así que vamos a buscar el español Aquí ¡Eeeeh... Español! Relación-aspecto Vamos a ver, sonido Gráficos Calidad Vale Vale, perfecto Bueno, esto ha sido el tutorial Sencillito, ¿no? Para toda la familia Vamos a ver que tiene Recetas Vamos a ver que todo lo que tiene Mmm... Pollito ¿Qué gusta más? A ver, el cupcake La tartita Esta es la que hemos manejado Esto está ricolino, ¿eh? Ojalá que la tartita ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que hay distintos... ¿En serio? Hay distintos coloritos y todo ¿Qué me cuentas? La rosquilla de Homer Vale, 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 vale ¡Olé! No está mal, ¿eh? Esto está ahí ¿Y los coleccionables que tiene? Vale Pues vamos a ver Eh... Saborseando Eh... Vamos a jugar local A ver qué tal Se nos da un poco Antes de jugar un poco online Vamos a ir con la rosquilla de Homer Que será la rosa, ¿no? Porque esta no La rosquilla de Homer ¡Ja, ja! Se están controlando ¡Qué bueno! Eh, se ve muy cuco Kawaii de su neno Pero yo no quiero ser azul, tío Ah, y otro arriba, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tenemos que escapar todos juntos, amigos ¡Vámonos! Antes de que nos maten ¡Corre! ¡Eh, aquí arriba! Sé cómo hacer para que sea la próxima lección Tienes que sabrosearte ¿Ves ese papel? Muestra lo que el cliente quiere ver en sus nuevas mejor amigas Una tarte para mi hijo Por favor Le gustan las criaturas Graciosas Eh, las últimas tartas trajeron aderezos para impresionar a los clientes ¡Tenían un pinta deliciosa! Para empezar Tenemos que recurrir a una sesión de tortas Para descubrir quién se merece más monedas de chocolate Este tablón muestra el tipo de tortas que tendréis ¿Tortas o tartas? Además, podréis votar vuestro sitio favorito Si pulsáis A junto a un tablón ¿Vale? Vota Vota ¿Y si hay empate? ¿Por un casual? Si hay un empate por un casual ¿Qué pasa? Ah, vale Si hay empate en el jugador Me imagino que seré yo el ganador, ¿no? Eh, lanza más solutas que nadie en la tarta Pulsa Vale No es muy difícil esto, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Arriba Hay que lanzarla ¡Qué cobrón! ¡Mierda! Necesito Voy perdiendo, creo Es que el otro se ha encizado conmigo ahí de repente ¡Qué hijo de puta! ¡Mierda! ¡Eh! ¡La amarilla! Mira ¡No! ¡Hijo de puta! Perfecto Voy ganando, ¿no? Sí Pero ¿por qué he metido la amarilla? ¡Qué cabrón! ¡Me la ha jodido! Fuera, cabrón Eh, pero Deja de encizarte conmigo ¡Yo no he sido! ¡No! ¡La amarilla! ¡Oh! ¡Cabrón! Te has puesto un medio ¡No! ¡La tira! ¡La tira! ¡Ah! ¡Mierda! Perfecto Pero ¡Cabrones! Son unos putos ladrones, tío Voy a ganar, ¿eh? O sea Voy full power, macho También puedo hacer daño Tirándoles cosas, ¿eh? ¡No! ¡La amarilla! ¡Rom! ¡Tírale! ¡Gilipollas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jobrón! ¡Venga, que hago 40! ¡Perfecto! ¡40! ¡Mira, con 40 estoy contento, eh! La inteligencia del juego va a saco, ¿eh? Va a muy... Va a matar, ¿eh? Eso me gusta No lo dejan fácil Vale Tienda de aderezos Se ve muy cuco el juego, tío Se ve muy, muy, muy cuco Tienda de aderezos Y poderás cambiar tus monedas de chocolate Por mis sabrosos aderezos Este sitio es más barato Pero dicen que han metido cosas asquerosas también ¿Para qué compro? Prueba a comprar tres del mismo tipo Se compina para hacer a un... Aún más sabroso, ¿vale? Vale, pues yo tengo esto Compraré esto ¡Ah, le salió! ¡Mira tú! ¡Eh, qué cabrón! ¡Le salió el mismo que a mí! Tengo monedas ¡Ah, no puedo, tío! Me encantaría comprar... Otro de estos No voy a arriesgarme, ¿eh? No voy a arriesgarme Bota ¡Oh! Este pinta genial, ¿eh? Venga Este pinta bien, ¿eh? ¡Samos en la rasquilla! Homel Y Homel viene a comernos Le ha salido a... Se va a perder directamente Le ha salido un queso mal oriento Vale, a ver Evita los cubiertos en una tarta Buah, esta pierdo La tarta de guerra ¡Empieza la guerra! Mierda ¿Puedo pegar? No La pido a uno ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¿Por qué solo va el círculo por mí? ¡No! ¡Eh! ¡Estaba molao, tío! ¡Estaba molao mucho! Ha ganado la tarta esta O el merengue O no sé lo que coño es ¡Ay, Dios mío, qué bueno! ¡Hora de las tortas! A ver, ¿qué? ¿Hora de las tortas? Bota Eh... Fábrica Sé que le gustaban las cosas de monstruos Así que yo voy a comprar monstruos todo el rato A ver, eh... Gana las tortas Eh... Gana las tortas Gana las tart... Ah, gana las tartas con más dulces Engancha dulces a la... No sé cómo va esto Creo que es pegar, ¿no? Por lo que veo Vale, vale, vale Es que tengo que tener más tartas que nadie Mierda Vale, tengo que tener más que nadie ¡Hijo de puta! No he podido cargar Voy perdiendo ¡Hijo de puta! ¡Me he... Tengo que... ¡No puedo dejar de pegar, tío! ¡Venga, perfecto! Voy ganando, pero por muy poco, eh... ¡Ah! Dame tú esas No, 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 no Que me da ¡Cabrón! ¡Me quemo! ¡Me quemo! El dulzón ese, tío ¡Venga, perfecto! Ahí les he dado a unos cuantos ¡Vaya buca que me están haciendo! ¡Cabrón! Vale, voy ganando, pero... No por mucho, eh... ¡Ja, ja! ¡Ay, qué tonto! Venga, gano ¡Eh, cabrón! ¡Le he dado yo! No, no, no Que va... ¿Quién va ganando? No, no, no Que va ganando ese ¡Qué hijo de puta! ¡Ha ido por detrás el otro! ¡Me las ha robado! ¡Me las ha robado! ¡Me las ha robado! ¡Que he quedado el último! ¡Ah, no, no, vale, vale! ¡No he quedado el último! ¡Me las ha robado! ¡Ha ido por detrás y me las ha robado! ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdísimo! ¡Cerdísimo, chaval! Vale Vale Perfecto Tengo una grande Voy a comprar una de estas A ver qué sale ¿Qué ha salido? ¡Oh, qué buena, ¿no? Un pulpo, tío Venga, va, 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 va Que me he puesto a tope Me he puesto a tope A ver Tres gustitos ¡Sí! Voy ganando, en teoría, ¿no? Porque yo soy el que más dulces tengo en el cuerpo Aunque bueno No sé quién va a querer un chupachús en un donut, tío A ver Acumula más bolas de helado que nadie Vale O sea que tengo Van a caer y tengo que cogerlas, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale Perfecto Eh, tramposo ¡Oh! Te la robé Mierda, tío No salen donde voy yo ¿Qué pasa? No, 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 no Que se caen Que se caen Llega un momento que se caen Que se caen ¡Qué cabrón! Eh, tío, tío, tío ¿Qué pasa? Eh, venga Me la ha robao, eh Que no se me caen encima, tío Vale, perfecto ¡Voy ganando! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No me lo creo! ¡He ganado, no! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Oh! ¡Venga! Hostia, me estoy divirtiendo Me lo estoy pasando, teta, tío Me lo estoy pasando, teta Hora de las tortas A ver Vota El patio, venga El patio El patio Nunca vamos a votar todos juntos, amigo ¿Eres el especialito? ¿Eh? ¿Eres el especialito, verdad? ¿Verdad que sí? ¡Me cago en tu vieja, chaval! ¡Toma! Hostia Le metió ahí Ahora es más galletas de la fortuna que nadie Vale Me la ha robado, ¿verdad? Tío Siempre que intento Bueno, me cago Me cago en muerto, en muerto Oye, tío Me las están robando todas ¡Iros a tomar por culo! ¡Dejarme mis galletas! Siempre van a por la que voy yo, tío ¡Dejarme mi galleta! Hostia, cuidado, cuidado, cuidado La mierda de pájaro Porque yo la rompo más despacio que los demás Vale Vale ¡Ja, ja! Bueno, pero te la mía Te la robé ¡Esto es la dora! ¡Venga! ¡A tomar por culo! Tío, el pájaro solo viene a por mí ¿Os dais cuenta de que el pájaro solo viene a por mí? ¡Esto es un bukake! Un bukake de... Pero vamos De... De golosinas, tío Lo que no entiendo es por qué... ¿Qué significa el 3 que a veces me dan? No, tío, no Déjame... Déjame en paz Me la roba, ¿verdad? ¡Joder, tío! ¿Cómo odio cuando me la roban? Mira, 65 Estoy contento ¡Me ha ganado por un punto! ¡Pero si vamos a pares todo el rato, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Si vamos a pares! ¿Cómo me ha ganado? La revancha con ese, ¿eh? La revancha con el... No sé lo que es Es una tarta No sé qué tipo de tarta Pero la revancha ¿Me la ha robado? Vale, no Voy a coger una de estas Ojalá que no me salga el queso ¡Mierda! El queso La cagamos Me salió el queso Pues la cagamos Ya no gano, creo Mierda ¡Eh! ¡El royal! El gate... El gateau royal Por favor, por favor, por favor Eso es divertido Me encantan los brazos, tío ¿Por qué soy el único que está feliz? ¡Me hace gracia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ja, ja! Este jugar con gente Tiene que ser divertidísimo, tío ¡Cabrón! ¿Cómo? ¡Por el gilipollas que se ha puesto en medio! ¡Me cago en sus muertos! Otra vez ha ganado el tío Otra vez ha ganado ese Otra vez ha ganado ese, tío Otra vez ha ganado ese Por el mierda de la... Por el mierda del cascai, tío Por el mierda del cascai, he perdido Por el mierda del cascai, tío No me lo creo No me lo creo ¿Eh? Por el mierda del cascai, chaval He perdido ¡Qué hijo de su puta madre! Esto, venga ¡Eres el especialito, ¿no? ¿Eh? ¿Eres el especialito, no? No, no ¡Ven aquí, tú, gilipollas! ¡Te voy a hacer bullying hasta que te... ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué? ¡Especialito de mierda! Vale, es el mismo que antes Lanzar las tartitas Ok Vale, empiezo desde abajo Ah, no Sí ¿Qué hace esto? Perfecto Todavía no me golpean He sido un cabrón al principio Bueno, están siendo cabrones siempre conmigo Así que por una vez puedo ser yo cabrón, ¿no? Ven aquí, chaval Mierda, tarda, tarda No puedo lanzarla Mierda Perfecto ¡Cabrón! Perfecto ¿Sabéis que están saliendo siempre las moras por donde no estoy yo? Es una mierda Es que no la meto Porque la gente se pone en medio, tío Es normal Perfecto ¿Veis? Todo el rato sale Cabrón Pues no te voy a dejar meterla, ¿eh? Por tonto Mierda Mira, tienes una ahí Putéale al otro Venga, 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 venga Va a ser mía, amigo Venga Esta Esta O en esta soy demasiado pro Porque soy muy cabrón Y estoy cogiendo todo el rato las amarillas Buah Me imagino que en online En el online, vamos Salen las amarillas Y En el online salen las amarillas Y se matan por las amarillas Es que me lo venía Vale Última compra Así que vamos a comprar todo lo que podamos Recordad que le gustan los monstruitos Venga, perfecto Deja de Hijo de puta Vale, tengo 12 Tengo 6 Tengo 2 Me arriesgo, venga Le gustaban esta especie de ranitas monstruos Debería ganar yo Pedido Pedido una tarta para mi hijo Por favor Le gustan las criaturas graciosas El El cliente no tarda en llegar Y una Mierda Estaba leyendo otra vez ahí Pero bueno Echemos un vistazo a vuestros adorantos Y a vuestros manejos movimientos Como su sabor no hay ninguno En el jugador número 1 Una delicia que os dejará encartados El jugador 2 Joder vaya Tan rico que no te lo crees Es el jugador 3 A todos nos ha salido algo malo Me da Para comer todo el rato Es el jugador 4 Rápido Ahí viene El niño El jugador 1 Es el más sabroso Que tiene una tarta O sea bueno Tiene un trozo de queso maloliente Pero es igual Hostia 40 puntos Eso es lo que quita Hay que tener cuidado Con eso Selección de tardas Volver a jugar Vamos al menú Lógicamente ¿Cuánto tarda una partida De estas tío? 22 minutos Tarda una partida De estas eh Vale Quiero mirar Lo de las recetas Porque quiero saber Por ejemplo ¿Cómo se desbloquean? Ah Me imagino que lo otro Se desbloqueará No Esto Ah no Mira He desbloqueado Esta No Si he desbloqueado Una eh Vale Entonces Si las recetas Se desbloquean Los coleccionables ¿Cómo se desbloquean? Mira Progreso Completado Un 13% Ah Los minijuegos ¿No? Vale Tortas de tartas Vale Vale Estos son los minijuegos Vale Vale Pues oye Había algo más Aparte de aperitivos Sabores A ver A ver Aquí se desbloquea Acumula 100 bolas De helado En 3 gustos Vale Así se desbloquean Perfecto Vale Y luego hay que desbloquear Los aderezos Joder Pues está bien completito Está bien completito El cap base Le voy a echar unas partiditas Porque a mi me ha gustado O sea Me ha parecido Un juego cuco Online Para jugar entre todos Si tienes amigos Pues juegas con amigos Me parece bien O sea Da lo que da No se cuantos minijuegos Habrá Igual hay poquitos No lo se Ya lo jugaré Y recordad que tendréis Las reseñitas En el facebook Que tendréis el facebook Aquí abajo En la cajita de comentarios Y si no en el steam Cuando le haya echado Unas buenas partidas Normalmente es cuando Me lo pase Pero bueno Como esto no tiene historia Simplemente es Unas partiditas Y si Como no tengo amigos Para jugar con alguien Si eso ya traerá Una partida en online Yo solo ¿Vale? Y nada Nos veremos En el próximo video De ¡Gracias! 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 ¡Gracias!